¿Qué es el gusto de la comunicación? ¿Qué es el gusto de la comunicación? De una manera académica las ideas para convertir esas imágenes en algo que contar, entonces siempre después ya compré una camarita mucho mejor, después cuando entré a la comunicación a lo mío empecé a ver el pensum de las carreras de las universidades y encontré que esa combinación entre comunicación social y periodismo era algo que a mí me llamaba mucho la atención, digamos ese énfasis en periodismo como que respondía a esa necesidad de yo poder pararme o delante o detrás de la cámara para mi caso para contar diferentes tipos de historias. Y ya estando estudiando la carrera, que también siempre andaba con mi cámara para todas partes, descubrí que definitivamente eso era lo que yo quería hacer. Me acuerdo mucho que en la carrera, durante la carrera cuando mandaban a hacer exposiciones de lo que fuera, pues normalmente los compañeros llegaban en su época, esto hace muchos años, llegaban con los famosos sonobisos o con esas proyecciones de imágenes, o llegaban con carteleras o con cosas muy tradicionales, yo siempre traía videos hechos en mi casa, eran videos caseros, recuerdo que en mi casa había un Betamax que se podía conectar con la cámara y yo hacía unas ediciones muy básicas, pero me acuerdo que la gente siempre se divertía mucho cuando yo hacía ese tipo de cosas y esa respuesta de mis compañeros cuando yo presentaba ese tipo de cosas, como que me fortaleció ese gusto para seguir explorando por ese lado. Bueno, yo arranqué en el año 92, en esa época evidentemente este sector era diferente, era distinto, digamos que era una zona muy complicada en la ciudad, esto ha cambiado mucho, antes había casas de prostitución en el sector y pues el sector era complicado, digamos que yo tuve la fortuna de empezar a ver cómo a través de la universidad todo este sector se empezó a transformar en un tema distinto, digamos que el hecho de tener población universitaria en el sector hizo que desde mi perspectiva cuando yo estaba estudiando acá, pues yo sí vi un proceso de transformación muy interesante. Recuerdo pues con mucho cariño el paso mío aquí en la universidad, pues naturalmente tengo grandes amigos que salieron egresados acá de la universidad y pues yo siento que nos divertimos mucho, nos divertimos mucho acá. Tuve la fortuna de empezar a hacer mis prácticas profesionales muy cerca de acá, hace muchos años, o digamos en esa época la productora de RT y televisión quedaba allí muy cerca aquí en la calle 19. Tuve la fortuna, digo yo, de poder haber entrado a hacer esa práctica profesional allá y entonces más o menos como desde tercero y cuarto semestre yo el recuerdo que tengo de la universidad era que yo me la pasaba corriendo todo el tiempo porque tenía que hacer un balance entre venir a asistir a las clases e irme corriendo a RTI a hacer las labores que me tocaba hacer. En esa época había un noticiero de televisión que se hacía con una presentadora que se llamaba Adriana Slava, era el noticiero de la Cámara y el Senado que se llamaba Quorum. Yo empecé haciendo mi práctica profesional ahí y recuerdo que empecé mi desarrollo profesional como periodista en ese tipo de programas de política. Entonces me tocaba cubrir el Congreso, entonces vivía permanentemente corriendo. Entonces recuerdo que fue una gran ventaja haber tenido el sitio donde hice la práctica en una empresa que en ese momento era muy sólida y que era muy cerca aquí a la universidad. Bueno, a las personas que estudian comunicación y casi cualquier tipo de carrera yo siento que lo más importante en todo lo que uno haga es sentir que uno se divierte, encontrarle la manera de personalizar lo que uno hace para que uno finalmente sienta que eso le genera una gran retribución a nivel personal. Si uno se divierte, uno le pone muchas más ganas y si uno le pone muchas más ganas uno es más productivo y si uno es más productivo los resultados se dan por añadidura. En todos los campos, por supuesto en la comunicación hay mucha presión siempre en los proyectos, pero yo siento que si uno realmente lo está disfrutando, esa presión sencillamente se convierte en un factor adicional, solamente para que sea un indicador. A los estudiantes de comunicación, a la gente con la que yo he hablado que está en la universidad, yo siempre les digo, traten de empezar a trabajar en la carrera desde ya. Hoy en día, digamos que la tecnología permite que la gente empiece desde antes con el proceso de llevar un mensaje a una audiencia. Las redes sociales, la tecnología hoy en día es un escenario distinto de hace algunos años cuando solamente teníamos un par de canales y no había televisión por cable. Conseguir una cámara de video antes no era tan fácil. Hoy en día un celular graba videos, hace fotos, hace lo que sea. Entonces yo siento que una persona que decidió estudiar comunicación tiene que cada día convertir una historia en un reto. Puede ser la historia de su vida, puede ser la historia de otro, pero tiene que inventarse su manera de comunicar y tiene que trabajar en tener un sello que lo haga de una manera diferente. Y no necesariamente, porque ahora todos quieren apostarle a ser youtubers, entonces no necesariamente ese es el camino, es solamente un espacio muy interesante de comunicación. Pero caminos hay muchos, entonces hay que meterles ganas y hay que meterle pasión y hay que meterle disciplina. Uno debe siempre tener como una bitácora de vuelo cada día, una bitácora de navegación. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Cuál es mi objetivo de hoy? Para que al final del día, ese día cuente. Bueno, hoy me inventé una historia, hoy hice un video, hoy escribí una historia, hoy entrevisté a alguien, hoy aprendí algo nuevo. Que eso hace parte de la vida diaria, pero que si uno lleva eso a la comunicación, después uno termina entendiendo que uno desarrolla una marca personal. Gracias. Gracias.